No se ha calmado la indignación en prisiones catalanas donde han impedido la entrada a muchos funcionarios y ha ocurrido esto, como saben, la pasada semana, el intento de ataque a la consejera de justicia de la generalitat a la que acusan los funcionarios de prisiones directamente, de la falta de medios, de la falta de personal del abuso en las condiciones de trabajo y como consecuencia de todo eso, golpes, amenazas, bajas médicas y la muerte que es la gagota que colmó el vaso de la cocinera de Can Brians II, ahora llamada Masenri Esa batalla continúa, estamos recibiendo mucha información, mensajes y les vamos a apoyar como siempre hemos hecho a los funcionarios de prisiones, abandonados completamente por la administración catalana y por la española, que esto ocurre en diferentes comunidades de toda España Han dicho basta, hay mucha información hoy y hay una más que nos trae Serafín Giraldo Atención porque se están poniendo a la venta pisos ocupados y se anuncian como tal Es un absurdo, pero se venden, eso sí, claro, el precio es mucho más bajo y hay quien especula con ello Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz de H50 Muy buenas Albert, leo con mucho asombro en varios digitales que se están comprando pisos ocupados es decir, el banco ofrece pisos ocupados con un 30 o un 40% de descuento y las personas lo compran en esos mismos artículos, los podemos ver en varios digitales Repito, no se trata de hacer publicidad, manifiestan que efectivamente al final le sale cara esa compra Normal, ¿cómo no va a salir cara? En España tenemos unas 87.000 viviendas ocupadas Judicialmente cada año hay un colapso entre 17.000, 18.000 casos judiciales por ocupación Y se tarda una media, entre uno y tres años, para desocupar vía judicial por un desahucio, por un lanzamiento A esa persona, ese delincuente que está ocupando nuestra casa En definitiva, se protege muy poco la propiedad Teniendo en cuenta estas estadísticas, estos factores Y que por cierto, la ley de la vivienda no soluciona, el problema es más, lo agrava En el momento que hay que buscar, por ejemplo, situaciones habitacionales para los más vulnerables Que al final son los propietarios los que tienen que cargar con este problema que es del Estado Buscar una situación habitacional para los vulnerables Pues al final son los particulares los que cargan con el problema Teniendo en cuenta todos estos factores, no entiendo, no entiendo Cómo una persona puede comprar un piso con un Ocupa La ocupación en España es un problema social Que tiene unas consecuencias, o ha derivado en unas consecuencias Son las mafias que controlan esa ocupación Los guetos, unas empresas que se dedican supuestamente a desocupar Y lo único que hacen es pedir dinero al propietario Y volver a pedir dinero al propietario Cuando llegan a un acuerdo con el Ocupa En definitiva aquí hay una víctima, una víctima que es el propietario Por tanto, si todavía no somos víctimas porque no han ocupado nuestra vivienda ¿Por qué compramos viviendas ocupadas? ¡Gracias! ¡Gracias!